La buena noticia es que tenemos nuestra segunda edición de la carrera recreativa Bruno Donamos, fomentando la cultura de donación de órganos. La buena noticia es que con todo lo que se recaudó el año pasado, este año se entregaron 186 uniformes a niños para sumarlos a que continúen haciendo ejercicio. Tenemos en esta ocasión de invitados y voluntarios de Bruno Donamos a dos amigos. Uno es Luis, él está en lista de espera, esperemos en Dios que corra también, si Dios permite para el próximo mes le dan su... ...que está adicionando un órgano y tenemos a nuestro buen amigo conocido, Estor Calleros, que también va a correr, ya le dije que de tortuga porque si no nos va a ganar a todos. La carrera recreativa, la propuesta de Bruno Donamos es caminar, flotar, correr, vivir con la familia, no sé si este espejito gordo que nunca hayas hecho la praxis, pero lo importante es poder mover el esqueleto, ¿verdad? Nuevamente. Tenemos ahora el Canicross, no hay competencias, igual puedes ir con tu mascota e ir participando todos en este recorrido que es corto, 3 y 5 kilómetros. Nuestra trayectoria es del complejo administrativo, central ya más o menos son ahí, de vuelta 3, así es, y a beca ranza son 5. Esa sería entonces nuestro recorrido, vamos a tener muchos regalos al finalizar y sorpresas. Agradeciendo a todo el equipo que ha trabajado, que estamos atrás en estos días de falta de economía, por eso se vaca mucho el boleto y ahora es de la cooperación de 120 pesos. ¿Qué incluiría los 120 pesos, la medalha, la playera o algo? Sí, su kit es la medalla, la playera y la hidratación y un pequeño regalo que por ahí van a tener en su equipo. ¿Cómo se pueden registrar? Tenemos dos domicilios, una es la farmacia homeopática Nazareno, la viva de verdad, número 627, y la segunda es la dirección de deporte del ayuntamiento que están las oficinas en Placerio. El año pasado, ¿cuántos participantes ocurrieron y este año cuántos se esperan? Miren, el año pasado tuvimos una invitación de 300 personas, pero no sé si alguien que vino, creo que no está aquí, no tomó el evento. Nos cayó un santo aguacerazo y lo que más me sorprendió es que yo llegué ahí muy tempranito y le digo a mi esposa, no vino nadie. Y de repente empiezan muchos vehículos a prender las luces y que estuvimos yo creo que participando unas 80 y tantas personas. Para esta ocasión tenemos una edición de 200 boletos, en los cuales esperemos estar participando los 200. ¿La fecha límite para el registro? Para el registro. Pues cinco días antes, todavía estamos a muy buen tiempo, ya sé que faltan 17 días, 16 días, pero ahí vamos dando la edición. Gracias.